Muy buenas tardes, people, y sobre todo comunidad, emprendedora, montañistas, corredores, ejecutivos y estudiantes. ¿El liderazgo se hace o se nace? ¿Saben? En un caso personal, al menos de mi punto de vista, yo creo que el liderazgo se hace. Podremos nacer por herencia de nuestros padres y nuestros abuelos con actitudes y aptitudes audaces y sobre todo actitudes de carácter que nos ayudan a dirigir gente. Pero el verdadero liderazgo se hace. ¿Por qué? Porque tienes que pasar un proceso que te porje el carácter. El buen líder aprende de sus errores tanto en cabeza propia como en cabeza ajena. ¿A qué me refiero cabeza ajena? Viendo lo que cometen los otros. No solamente de los errores, también de aciertos que vio que funcionaba en un cierto lugar y lo replica. Eso es parte de la estrategia. ¿Qué preciosa está esta cañón, verdad, y cascadas que están detrás? Pero es así, el liderazgo se hace, se forja. Entonces, si tú tienes claras metas y fracasas, no resistas, continúa, persevera. Eso es lo que te va a forjar. Les desea mucho éxito su amigo Adrián Rodríguez. Buenas tardes.